El concejal de personal Germán Nieves ha aclarado esta mañana diversos aspectos sobre la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, cuyo borrado realizado por la consultora externa contratada al efecto, fue llevado a pleno la pasada semana y que tras la votación no llegó a ser aprobado. Recuerda Germán Nieves que desde el año 1986 la relación de puestos de trabajo es obligatoria por ley, pero que a día de hoy el ayuntamiento no ha dispuesto de ella, siendo la actual la única que ha sido llevada a pleno. Explica el concejal que el Partido Popular en el año 2012 durante su gobierno en la localidad encarga a una consultora externa la realización de la RPT que consiste en el repertorio de puestos de trabajo, el organigrama que especifica las funciones de cada trabajador y la valoración económica, es decir, la remuneración que recibe cada uno en función de las características de su puesto. Germán Nieves aclara que esta última parte no fue contratada por el Partido Popular. Realmente no se llega a contratar en ningún momento la valoración, es decir, la cuantificación económica, la remuneración económica de cada trabajador. Esto es importante, ¿por qué? Porque el Partido Popular muchas veces ha alegado de que se contrató de esta forma porque no había dinero, no había tesorería para contratarlo de otra forma. Esto es falso. O sea, todas las personas tenemos que tener claro que todos los contratos de menos de 18.000 euros son contratos menores. Entonces, se partió en dos este contrato, pues entendemos que es para facilitar la inclusión de alguna empresa en la elaboración de esta consultora. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Vamos a ver si nosotros lo que queremos y sabemos que el repertorio de puestos de trabajo y el organigrama no es una relación de puestos de trabajo, no es el documento a 100% que se debe aprobar según esta ley de 1986. Es tan fácil como se puede contratar entero, se hacen unos periodos de pago o unos acuerdos de pago condicionados a X tiempo, pero se lleva un documento completo, no como el que contrató en su momento el Partido Popular. Por otro lado, por sentencia judicial, el gobierno actual está obligado a aprobar una relación de puestos de trabajo debido a que dice el concejal que el Partido Popular obvió todos los requerimientos judiciales sobre este asunto que llegaron durante su mandato. Informa Germán Nieves que por una sentencia del 31 de julio de 2014 ya se obligaba al ayuntamiento gobernado por los populares a aprobar y disponer de una RPT completa y no al 50% que dice fue lo que contrató el Partido Popular a la consultora externa. Esa sentencia del 31 de julio es firme el 1 de octubre de 2014, hace ya casi dos años. La firmeza lo que declara es un plazo de seis meses para elaborar y aprobar esa relación de puestos de trabajo. Pues bien, ese plazo vence el 8 de abril de 2015. ¿Qué nos dice esto? Que no solo durante seis meses, sino desde el 31 de julio de 2014 hasta el 8 de abril de 2015, el Partido Popular ha incumplido todos y cada uno de los plazos que le ha marcado los juzgados. Le ha dado no solamente seis meses, más de seis meses para poder hacer ese repertorio, para poder negociarlo, para poder llevarlo a pleno y es que no ha hecho absolutamente nada. Como consecuencia de ello, el Partido Socialista al llegar al Gobierno mediante otra resolución judicial en la que consta que se han incumplido los plazos, es obligado a remitir informes mensuales del desarrollo de los trabajos respecto a la elaboración de la RPT, informes que, según el concejal de personal, fueron enviados rigurosamente en tiempo y forma al juzgado. Por último, en abril de 2016 se concede un último plazo para aprobar la RPT, plazo que concluía en este mes de julio, por lo que fue llevado a pleno el mencionado borrador realizado por la consultora. Realmente, también el Partido Popular es igual que su Partido Nacional, es decir, tan poco caso hace de las sentencias judiciales cuando le marcan un plazo y ni siquiera es capaz ni de presentar un borrador, ni de presentar negociaciones, ni de presentar informes durante más de seis meses, es decir, desde julio de 2014 hasta abril de 2015, es que es una desidia, una desobediencia judicial absoluta la que ha tenido el Partido Popular en una relación de puesto de trabajo, ojo, que no es que solamente sea legal, es que también beneficia a los trabajadores, porque es una seguridad para los trabajadores. Pero lo que hemos visto en todo este procedimiento, en todo este caso, es que otra vez más se demuestra que el Partido Popular no hace caso de ninguna sentencia judicial, ninguna decisión judicial. Por todo esto, el concejal no admite que se responsabilice al actual Gobierno municipal de no disponer de una RPT aprobada, ya que tras ser rechazada en pleno, informa que tanto el alcalde como él mismo como responsable de personal han comenzado las negociaciones con los representantes de los trabajadores y se ha tenido una primera reunión el pasado lunes en la que participaba un representante de cada partido político y de cada sindicato para conseguir acuerdos que permitan poder aprobar finalmente una RPT consensuada en un plazo de tres meses, junto con la valoración económica en la que está trabajando la consultora. Y nos vamos a estar emplazando todas las semanas para darle una vuelta a este borrador de puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nosotros sí estamos cumpliendo con la legalidad. Aquí el señor Bueno, pues como hace los plenos, es que realmente está desaparecido. La señora Mala Gutiérrez, solo hay que ver al caso Zahorras, que ya está imputada, actualmente investigada, no hacen ningún caso de ninguna decisión judicial. Es más, desde la consultora, cuando quince días antes del pleno viene la responsable de la consultora a presentar en mesa de negociación esos trabajos que ellos habían hecho, ella es quien les dice o les pide disculpas en ese sentido a los trabajadores y a todos los miembros de la mesa de negociación les pide disculpas, porque desde el año 2012 hasta mitad del año 2014, ojo, hasta que se tiene esta sentencia judicial, no le habían cogido el teléfono ni la señora Mala Gutiérrez, ni el señor Andrés Martínez, anterior concejal de personal, ni el señor Valentín. Bueno, incluso llegan a presentar un escrito en el Ayuntamiento de Villarrobrero diciendo que, ya que no les entendían, pues que ellos no querían seguir trabajando de esta forma, que les dieran una solución o que no tenían ningún problema en que si no estaban de acuerdo con su trabajo o no querían seguir con el contrato que se había firmado, pues simplemente que les dieran una respuesta, se rescindía el contrato y, bueno, cada uno por su lado. Esto yo creo que es muy grave, o sea, contratar una cuantía, ojo, son 18.000 euros masivas, 17.500 masivas, creo recordar, 21.000 euros, lo que este 50% ha contratado el Partido Popular para que durante un año y medio, casi dos años, no le haga ningún caso. Con este calendario de reuniones establecido para consensuar en mesa de trabajo la RPT que finalmente sea llevada a pleno, se atiende a la reivindicación de los trabajadores municipales que reclamaban más negociación y que manifestaron su malestar en pleno por este hecho, además de estudiar las elegaciones realizadas por los mismos sobre el borrador de RPT, presentado la pasada semana. Nosotros en el pleno, antes de ni siquiera que se votara, ya ofrecí, ya se había hablado previamente y se había pactado previamente con todos los sindicatos y los demás partidos políticos, en establecer una mesa de trabajo que está, que es la que se ha empezado a hacer este lunes 25, que está formada por un representante de cada grupo político y por un representante de cada sindicato. Es decir, cada lunes, sobre las alegaciones, vamos a estar trabajando ocho personas para intentar solventar estos problemas. Siempre se intentará adecuar, lógicamente, a la legalidad. No se van a aprobar cosas fuera de la legalidad y todos los acuerdos, ya se ha tomado esa decisión, todos los acuerdos que modifiquen este borrador y que se lleven a pleno, tienen que ser por unanimidad de los ocho integrantes de esa mesa de trabajo. Respecto de las declaraciones del concejal popular Bernardo Ortega, en las que afirmaba que la RPT presentada por el Gobierno pretendía favorecer a los trabajadores afines a las siglas socialistas, el concejal de personal responde que la relación de puestos de trabajo ha sido realizada por una consultora externa, que trabaja objetivamente y que fue contratada por el Partido Popular durante su Gobierno. Simplemente porque es una consultora externa, se supone o debe de ser objetiva, contratada por el Partido Popular, lo que yo me pregunto es si nos están tachando de eso, ¿es que es lo que tenían ellos previsto? Es decir, ¿habían contratado a esa consultora sabiendas que iban a hacer lo que ellos quisieran aunque no fuera legal? Es que vamos a ver, nos están, yo creo que nos están acusando de algo sobre una empresa que ha sido contratada con ellos de tal forma en que es un contrato menor por algo que realmente es ilegal. Es decir, una consultora o una empresa externa no puede medirse o hacer ilegalmente algo que no esté preestablecido. Entonces, es lo que me pregunto. Lo dice precisamente por eso, porque cogieron a la consultora que podían más o menos manejar para, no sé, poner como estaba en un primer borrador que la plantilla estaba sobredimensionada, porque es que, ojo, en el borrador que nos presentó a nosotros la consultora ponía que la plantilla estaba sobredimensionada. Es decir, no solo ya se hicieron despidos, es que, aun así, después de los despidos sigue la plantilla sobredimensionada cuando sabemos que todos y cada uno de los servicios públicos hace falta gente. Y, por último, si no, 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 si no,